Me voy señor Luma, la gracia de Camila Vengo los dos de San Luma Una pinche perra que le nota Y han llegado las perras sin dueño Desde San Luma Con los borrachagos Puro primer matamiento en la verga papá Aniversario del Rey del Huepa Ámbale Garami Al ritmo de los barrios, eh Y que se escuchen Gracias a los margaritas Y ya se les apareció el chica perra La mara pinche vitamina Uh, 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 que se escuchen Y ya se escuchen Y ya se escuchen Y ya se escuchen Y ya se escuchen Y cumbia pa' el mamá se huipo Ese pinche hue, 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 hue Siempre con el rey del hue, pa' mi huipo La manita está grisa Sani, lo hagan desde el huipo que sigue Para el México, el gobierno, el gobierno de Saúl A Zalatoria, Colombia Desapagado La gira de Puerto Rico Xochica, Zanita Bajali, el gobierno de Puerto Rico Para los seres de la gos Lace con la vaso Llego el pinche como el coño de coca De coño, de coca De malo, de chul, de lis Bata, güero, pa' mi, hue, pa' mi De los guano La pinche con el rosé Llegan las más famosas Llegan las más famosas Xochica, Zanita Xochica, Zanita Pa' que sí Llegan las más famosas Llegan las más famosas Y llegaron los más pinches Cuales con la chulana La cibia, patria, pere, el escena La fin de la bruna La social de la familia La chica, cuquita, la bella, patria La chica ¡Venga, la Gudya, Zalemia ¡Venga, la Gudya, Zanita! ¡Venga, venga, que se le ponca! ¡La presencia de la gripe del rey! ¡Denque salimos de un 7 par de pánico, el paquete! ¡El guaseño! ¡La pequeña Alisson! ¡El pequeño Ike! ¡Panico 6 de 9! ¡La cívica 6 de 9! ¡Llegar a la base 21! ¡Ese va aquí! ¡Logos! ¡Jague! ¡Balo! ¡Golteo! ¡Guapnarca! ¡Bajayo! ¡Echacas! ¡Nueve! 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 ¡Nueve no! ¡Nueve! ¡Siempre con la mera pinche de valina! ¡Llegó el Cuca, hijos de perra! ¡Llegó el Cuca, hijos de perra! ¡Denque guerreros! ¡A San Cieno! ¡Si ya está buen siglo! ¡Es Zica! ¡Ese pinche! ¡Incidenca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Luego el DJ Chotle! ¡Luego esto! ¡Digide ilusiquillo blanco! ¡Ya llegó la llorona! ¡D nuvenga el amor! ¡Suscríbete al canal!